amigas amigos bienvenidas bienvenidos muchas gracias por haberse suscrito a este canal muchas gracias por respaldarnos por darnos su confianza hoy vamos a hacer su declaración de impuestos vamos a explicar el tutorial de TurboTax el programa más famoso para las personas que se preparan por su cuenta los impuestos esto va a ser una guía desde lo más fácil inclusive para las personas que solamente necesitan solicitar el estímulo aquí vamos a ir punto por punto paso a paso para que usted entienda esto no le va a convertir a usted en un preparador de impuestos si usted quiere convertirse en preparador de impuestos visítenos en latin american business de instituto la vitax puntocom y ahí puede empezar su profesión ahora vamos a empezar este tutorial para que usted aprenda a hacer su declaración de impuestos TurboTax va a tener todo lo que usted necesita saber para preparar su declaración de impuestos por usted aquí empezamos inicio va a preparar su income tax individual y vamos a ver el programa le va a hacer una entrevista cuando usted ya sea profesional de impuestos sea nosotros no utilizamos este programa este programa es para prepararse por usted mismo para las personas que no quieren pagar a un preparador porque nosotros los cpi es y es o abogados de impuestos utilizamos programas profesionales también los preparadores de impuestos que tienen su record of completion que usted puede ver abajo en el link un preparador profesional estamos adjuntando el link y el listado del IRS donde puede encontrar el preparador cerca a su lugar pero si usted decide hacerlo por usted mismo esta es la guía vamos a encontrar si es que usted utilizó TurboTax para preparar sus impuestos del año pasado entonces aquí el programa va a buscar si es que existe algún dato si es que es primera vez que utilice entonces decimos continuamos sin transferencia aquí esto nos va a hacer una entrevista mi nombre es carlos usted sabe que yo me llamo carlos ramírez entonces aquí iniciamos con el primer nombre ocupación yo soy un contador se puede poner en español o en inglés no hay problema did you serve the u.s forces no y continuamos cuál es su código postal por ejemplo esto está en el estado de la florida donde vive vive en el estado la florida correcto el mismo programa le va did you leave another state eventualmente usted vivía en nueva york hasta junio y luego se movió a la florida por el covid por el coronavirus si es que es así usted le va a decir que sí eso va a ser si es que usted tiene ingresos de otro estado que el programa sepa de donde tiene los estados no solamente vivo en el estado de la florida cuál es su fecha de nacimiento enero primero de 1970 no es mi fecha de nacimiento pero ahí le vamos a poner sí ya me rebaje unos años así es suscríbase a este canal este canal es suyo es para su servicio para que usted aprenda can you claim as depending esta leyenda es para aquellas personas que son estudiantes que son reclamados por sus padres entonces usted que es el contribuyente dice no no one can claim me nadie me va a reclamar a mí algunas de estas opciones aplican si es que usted tiene ceguera generalmente las personas mayores 75 80 años van perdiendo la vista yo antes no utilizaba anteojos después de los 30 35 40 ya tengo que utilizar ya la vista se va desgastando conforme vamos creciendo pero en ninguna de estas estoy por el momento gracias a dios aquí vamos a escoger el estado civil de presentación para eso anteriormente tenemos aquí va a salir el vídeo de eligiendo el estado civil de presentación ahí usted puede elegir qué es si es soltero casado divorciado legalmente separado esto se da en los estados comunitarios o huido viudo calificado es cuando tienen dos hijos o nunca se ha casado soltero vamos a empezar con el estado civil de soltero porque dijimos que vamos a hacer toda la extensión en este tutorial un soltero no va a tener hijos tiene que ser cabeza de familia para tener hijos usted hizo dinero de otros estados si es que trabajo etcétera etcétera dice si usted dice que si vivió en otro estado recibió herencias tiene una herencia y éste se convirtió en un business cuando usted ha heredado un host tiene o vendió su casa tiene un negocio vamos a ponerlo que sí para determinar did you make money no de este no porque dijimos que solamente vamos a hacer los negocios en otra casa you made income from any other below digamos que si estado pero no le vamos a poner otro estado vamos a dejarlo solamente en el estado de la florida pero que si tengo negocios si usted tiene un hijo y tiene financial support for another person aquí vamos a ponerlo que no porque decimos que usted es soltero yo soy soltero después podemos cambiar el estado civil de presentación si no hay problema y vamos a vivir en un dos tres main street ya tenemos el zip code y vamos a poner west palm beach ahí donde vive donald trump suscríbase a este canal si no lo ha hecho amigos y amigas acuérdese que este canal es para usted para que usted aprenda contabilidad impuestos y también se pueda hacer su propia declaración de impuestos como estamos viendo y vamos a poner el teléfono si usted quiere convertirse en un profesional tributario ese número que está ahí en pantalla es el de latin american business institute y le van a dar mayor información es mi seguro social digamos que mi seguro social es 55667788 ok ahí no más 55667778 soy contador no tengo dependientes y vivo en esta dirección todo está correcto estamos haciendo la forma más mínima la forma más mínima la forma fácil lo que todo el mundo puede requerir cuánto how do you enter your business income dice well through everything o I choose that work on vamos a ver más adelante aquí tenemos si es que tengo un negocio si es que usted es uber ya pone así business income si es que usted tiene una casa de renta aquí le dice rental properties si es que usted tiene una un farm tiene una finca y ahí siembra naranjas siembra papas cualquier cosa de esas también common business situation self-employed ahora vamos a ver que esta persona soltera ha trabajado en uber o lift o es empleado por cuenta propia si tengo ingresos y tengo gastos business description yo voy a poner que soy driver soy driver chofer y trabajo desde casa recuérdese que cuando trabajo desde casa voy a tener mi lo que se llama home office y ahí podemos aprender a hacer home office ahí estar aquare business empecé este negocio cuando empezó este negocio el primero de enero de dos mil dieciocho o de dos mil diecinueve o de dos mil veinte dice que podemos empezar con el 20 20 listo tenemos w2 si si tenemos una forma w2 enter the employer id number no necesito do you have generalmente si usted solamente es uber no necesita un número federal no necesita aplicar para este dice sign your employer you are required to have an id continuamos business code esto se llama el código de cada negocio entonces si yo pongo driver aquí tenemos taxi limousine commission este es el código nazis que es para todas las personas que hacen lead o que hacen uber o que hacen doordash porque eso es manejar no cierto usted utiliza su auto y utilizará las millas seguimos adelante generalmente usted va a utilizar el método cash porque no va a tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar esto se utiliza cuando usted envía facturas y todavía no le pagan o da plazo aquí si nosotros trabajamos trabajamos es para ganarnos la vida y nos pagan y nuestro sistema de contabilidad es un método de efectivo o cash any payments no no hemos hecho ningún pago eso se llaman pagos estimados o perdón dice did you make payments that requires you issue 1099 significa que si es que yo tuve un ayudante si es que yo soy camionero y tengo dos camiones y le voy a dar a la persona un dinero porque él trabaja para mí entonces vamos a ponerle que sí porque en la en el anexo c que estamos haciendo aparecen estas preguntas porque aquí vamos a tener los subcontratistas y así como a nosotros nos dieron la forma 1099 nosotros vamos a emitir la forma 1099 para las personas que trabajen para nosotros did you actually participate operacion en business no dice did not active participation este es mi trabajo y yo participo aquí no estoy subject to the D.O.T. es para los camiones I have business assets qualified Indian reservation did the business located in qualified disaster area nada de estas por ejemplo si usted está viviendo donde ha pasado algún huracán algún terremoto algún tornado ahora por ejemplo en aquí dice Kansas disaster zone no y seguimos adelante aquí está la información de esto está la información y yo puedo editar cualquiera de estas business profile important business information business income aquí vamos a poner el ingreso que hemos tenido por nuestra forma 1099 neck que nos entregó eso es uber aquí el box 1 vamos a decir que usted se ganó 56 mil 500 dólares ya vamos trabajando y usted de acuerdo a lo que tenga de este uber o del y como es la misma actividad va a ir ingresando aquí mismo otra otra y otra recuerde la forma 1099 es diferente antes con que usábamos 1099 y ahora ya no se usa 1099 aquí vamos a poner los business expenses business expenses los gastos que están relacionados con el uber descripción if you have more than one continuar start up cost usted no invirtió nada entonces no vamos a invertir td did you use your car for truck of business y es que modelo es por ejemplo es un 4 y es una van chính truck o van en suv para para haber utilizó un suv y empecé el primero de enero del 2020 Y sigo este negocio. ¿Es mi vehículo? Sí, es mi vehículo. Yo puedo utilizar mucha gente. Yo utilizo mi vehículo para DoorDash, Uber y Lyft solamente. Pero tengo otro vehículo para mi uso personal. Entonces aquí voy contestando la pregunta que sea para mí. Did you document? Yes, yo cuento las millas y todo está anotado. Preferiblemente siempre tenemos que tener eso. How do you want to enter your mileage? Total driving, business driving. Usted necesita las 31,000 millas que manejó para el negocio. Está bien, no tiene que entrar nada más. Solamente tengo un vehículo en el negocio. Si tengo cinco, entonces ya tenemos que estar hablando de una corporación. Hoy todavía estamos en sole proprietorship. El costo de mi millaje fue de 17,000 dólares. Do you want to use the actual mail? Si quiero utilizar los costos actuales es diferente. Vamos a aprender hoy solamente con las millas. Entonces vamos a hacer el estándar millaje. Workload related to parking fees. Me gasté 54 dólares en parqueo y gasté 37 dólares en toles. Property portion registration fees, 150 dólares. Me costó la registración y ningún interés. Esos son gastos que están relacionados con su automóvil, con su trabajo. Gastos tienen que ser ordinarios y necesarios. Solamente tengo un vehículo para esta actividad. ¿Y qué más gastos yo tengo? Advertising. Yo no anuncio en Uber. Ahora, si esto sería que usted hace limpieza, hace otra actividad, entonces sí vamos a poner advertising. Pero como lo estamos relacionando directamente como Uber, no lo vamos a poner diferente. Business travel. Ahora, un día yo manejé una carrera de Uber y fueron 200 millas. Me tocó quedarme a dormir en un hotel en esa ciudad. Entonces aquí vamos a poner travel. Y vamos a poner lo que pagué del hotel, que fueron por esa noche, 65 dólares. Communication. Por supuesto communication, porque usted tiene su business phone. El business phone, el teléfono celular. No ponga teléfono celular. Ponga business phone. Y aquí usted tiene una línea exclusivamente que paga 50 dólares al mes. Son 600 dólares al año, porque ahí pone usted las aplicaciones de Uber, Dash y lo que está trabajando. Employee expenses. No tiene empleados. No tuvo subcontratistas. Aunque recuerde que yo le había hecho el ejemplo de que si usted tenía un camión y tenía dos camiones, perdón, y daba empleo a un subcontratista que era un chofer y le emitía la forma 1099, esto es lo que tiene que entregarle. En este caso no. O usted hace limpieza, señora. Y tiene a Juanita, María y Patricia que usted les paga 15 mil dólares al año. Aquí son entonces 45 mil y esto se llama contract labor. Intereses legal professional fees. En legal professional fees, ¿cuánto le cobraron el año pasado por hacerle la declaración de impuestos? Entonces, aquí pone tax preparation. Solamente porque usted tiene un negocio. La preparación de impuestos anteriormente se podía deducir en el anexo A, pero el anexo A, los gastos misceláneos ya no existen. Así que aquí me cobraron 500 dólares por hacer el income tax de mi negocio. El que ahora se está haciendo usted. Entonces, ya, ¿qué más tenemos? Office expenses. Es que yo tengo una oficina. Oh, rental expenses. Cuando se me dañó mi auto, no pude dejar de trabajar. Porque, ¿de qué cómo? ¿De qué mantengo mi familia? Y aquí puse que renté un auto. Podemos poner en building o land rental. No importa donde aquí vamos a poner esto. Entonces, car rental. Y ese día nos cobraron 266, por ejemplo. Por decir una cantidad. Recuerde que todos los gastos tenemos que respaldarlos con los recibos. Eso es lo ideal en caso de que el IRS audite. Mucha gente se pone en meals. La comida, la comida. Recuerde esto. La comida que usted consume no es deducible. No tiene nada que ver con el negocio. Ahora, si usted ese día que se fue 200 millas, estuvo fuera de su tax home, estuvo fuera de casa, ahí sí, entonces yo gasté ahí 50 dólares de comida. Pero, estas comidas están sujetas al food, al 50% de la deducción, si es que es relacionado con el negocio. Digamos que gasté 100, ¿ya? Entonces, tenemos estos datos. Other misceláneas expenses. La cuenta de banco me cobran bank charges. Bank charges me cobran 60 dólares al año. Y adicionalmente, yo tengo un home office. Pero, aquí es importante. Vamos a ver el home office después. No es un gasto relacionado. Aquí podemos poner, por ejemplo, yo tengo uniformes. Tiene que tener el logo, el logo, para que sea deducible. Si no tiene logo, no es deducible. Pero, yo compré una caja de seguridad que le puse en el auto, por si acaso. Entonces, esto es security box. Y esto me costó 25 dólares. ¿Qué más tenemos? Other misceláneas. Y continuamos. Esto sería home office. Aquí estamos. Finalmente, en qualified home office. Yes, I have home office for this business. La oficina en casa tiene que ser exclusiva para el uso. Exclusiva. Part of the home, exclusiva. Si esto no es exclusivo, ahí los niños miran la televisión. Ahí en la computadora hacen los deberes, las tareas. No es home office. Tiene que ser exclusivo para el negocio. Entonces, vamos a ponerle exclusivo. To qualify for home office deduction. Continuar. Listo. Mire cómo vamos armando nuestro escenario. The business income is 36,000. Deduction for topics. Y esto es, y usted recibió una forma 1099. Yo aquí puedo mirar las formas. Cómo esto va quedando. Cómo esto va quedando. Mire, aquí tenemos el anexo C que estamos preparando. Y aquí los 56,000. Gastamos 17,000 en car truck expenses. Un vehículo que rentamos. El travel, el hotel. Y los 100 dólares que pagamos de comida en todo el día ese. 50 dólares solamente la mitad es deducible. Total, acá tenemos 600 dólares que hemos pagado adicionales en comunicaciones, recuerda. Entonces, tenemos en gastos tenemos 19,000 dólares. Aquí donde dice Simplify 8829, nosotros vamos a hacer la descripción de esto que es home office. Ese es nuestro home office y yo sugiero que siempre se haga el método simplificado. Y nuestra oficina es de 300 pies. 300 pies es lo máximo que se puede poner y me van a dar a 5 dólares. 5 por 3, 15, 1,500 dólares. Y esto es Safe Harbor. En la casa tiene 1,200 pies. O lo que sea, 2,000 pies, etc. Es de home office. Calculación worksite antes de beginner. Vamos a poner el 25%. Y esto ya tenemos el resultado. Y aquí arriba nos ha calculado cuánto estamos ya pagando. Open form. Aquí podemos abrir cualquier forma que queramos que esté pendiente. Mire, todas las formas aquí nos está dando estos mensajes en rojo que son los errores. Aquí ponemos el número federal y vamos quitando los errores que tengamos. Acá dice total de mileage. Entonces, digamos que fueron 40,000, 9,000 para uso personal. Vamos a ver si usted puede diferir el self-employment tax. Esta es una opción que se da en este año. No lo queremos diferir. Lo vamos a pagar. Es mejor pagar si es que hay fondos para esto. Descripción de su negocio. ¿Qué hacemos en este negocio? Este negocio es driver. Expenditures. What's the month this business began? Enero. Vamos a poner aquí business expenses. 10 dólares. 0,1. Startup expenditure. ¿Con cuánto inició el negocio en enero? Bueno, inicié con 10 dólares o con 50 dólares que me fui a comprar el teléfono. Ese fueron el total de mis expenditures. Ok. Y acá tenemos otro error. Vamos a ver cuál es el error que me dice anytime. Did you receive o vendió o adquirió bitcoins? Le ponemos que no. Siempre le están preguntando para saber qué es lo que tiene que hacer. Aquí está todo lo que vamos haciendo. Bien, entonces, usted que tiene ya esto, vamos a ver si podemos buscar la 7202. Recuerde, el sick leave y el family leave. Usted no trabajó todo el año. Por la pandemia, usted estuvo 10 días sin trabajar. Entonces, aquí vamos a buscar la forma 7202. La forma 7202 es la forma que dice internet earnings. Entonces, ¿cuánto tiempo yo estuve sin trabajo? 10 días. Estuve sin trabajar 10 días. Entonces, eso me ayuda a mí. Elected form earnings self-employment. If you have a schedule C. Vamos a trabajar con este ingreso. Net earnings from self-employed. ¿Cuánto estoy ganando por self-employed? Lo que tengo en el anexo C. Esto es el anexo C. Y aquí fueron 56,000 dólares. Es el 56,500 son lo que yo estoy ganando, 56,500. Entonces, mire, esta forma hace que le den un crédito adicional. Me dan un crédito adicional por la forma... Y aquí vamos a ver cómo está quedando mi declaración de impuestos. Vamos a cerciorarnos Recovery Credit. No hemos visto todavía si es que hemos recibido o no el estímulo. Si aquí dice que... The amount of... 1,200 y 600. Eso es lo que me dieron de estímulo. Recovered, recreated, rebate. No. También si usted tiene ingresos por la forma W2, entonces vamos a decirle que sí tenemos ingresos por la forma W2. Aquí vamos a ingresar el número federal que viene en la forma W2. Y vamos a ingresar las cantidades, el nombre del empleado ABC Corp, la dirección, la ciudad, el estado y el código postal. Aquí tenemos un ejemplo de las formas W2, las que usted las va a procesar y las que usted necesita incluir en su declaración de impuestos. Porque esto es lo que usted ha trabajado durante el año y todos los ingresos, todos los ingresos usted los debe incluir. Esta es la forma y dice que son 47,000 dólares. Entonces lo vamos a poner por acá y aquí vamos a poner 47,000 dólares de ingreso y el federal, la retención federal que es de 4,700 dólares. Aquí generalmente van a ser las mismas cantidades, tanto para Seguro Social como para Medicare. Y copiamos tal cual está aquí en los descuentos que nos han hecho en la forma W2. Eventualmente usted va a encontrar valores adicionales, si es que usted tiene cualquier valor aquí, por ejemplo, tiene 401k, tiene elective deferrals, cualquier número que encuentre en la forma va a ir ingresando de acuerdo a lo que nos pide. Si usted tiene ingresos del estado, entonces aquí se escoge el estado, copiamos el número estatal y cuánto fueron los ingresos. Esto está en el renglón de abajo, la línea 15, 16, 17, 18. Exactamente esto muestra en la forma W2. No hay ninguna de estas. Estos son los salarios. No tenemos tips. Los tips generalmente son para quienes hacen, son los meseros, por ejemplo. Y no tenemos ninguna otra forma W2. Y terminamos. Aquí hemos hecho una declaración de impuestos que tenemos, tanto una forma 1099 NEC de Uber y tenemos una forma W2. Entonces, aquí si ponemos el mouse aquí arriba, dice que el ingreso total ha sido de 81 mil dólares y nos dice que 12 mil 400 es por la deducción estándar. Es un monto taxable de 62 mil, que tenemos que pagar 14 mil menos 4 mil 700 que se pagó en la W2. Nos queda un total de 10 mil 95. Y con esto terminamos esta declaración de no tenemos cuenta bancaria en el exterior. Siempre le van a hacer esa pregunta y usted va a terminar su declaración de impuestos. En el siguiente video, para no hacer esto demasiado largo, vamos a ir viendo cómo hacer la declaración de impuestos si usted tiene una casa. En este mismo ejercicio vamos a ir agrandándolo. Vamos a hacerlo casado, vamos a poner hijos, etcétera, para que usted siga entendiendo cómo hacer la declaración de impuestos. Con esto ya estamos a punto de terminar esta declaración. No tenemos ninguna deducción. Créditos. Estamos procesando. Y el análisis está completo. Did you own a home? No, vivo rentando. Por ahora. No tenemos, no me prestaron nada. Do you want to enter the sales tax? No. Enter my records. Sales tax paid. Esto es de acuerdo a lo que usted ganó. No, no le va a calcular nada. Está tratando de hacer your sales tax deduction. Pero aquí no alcanza porque la deducción estándar es de $12,400. Federal standard deduction. No hacemos nada más. Aquí podemos aumentar hasta $300 dólares y eso sí nos va a beneficiar. Porque el gobierno ha dado a que usted pueda hacer esta deducción. $300 dólares en cash. Nunca antes. Ahora, como usted tiene el negocio de Uber, podemos deducir $6,854 que es el Qualified Business Income Deduction. El QBI. IRA Calculator. No tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos. No tenemos nada de esto. Business Taxes. Y done. Terminamos. No. Vamos a ver. If you need alternative minimum tax. Todavía no. Es que pasa si usted no recibió. Digamos que no hemos recibido. Entonces, vamos a decir. El primero ni el segundo lo recibí. O, eso es parcialmente. No recibí. Entre el total de your first round payment, cero. Y aquí cero. Entonces, aquí me van a dar mi dinero. Dependiendo de mi ingreso. Acuérdese que aquí usted tiene un ingreso total de $80,000 dólares. Entonces, no le van a dar completo. Do you want more time to pay your self-employment tax? No. Vamos a pagar medical expenses. No. Estimate tax payments. Si usted pagó trimestralmente, no pagó. Did you spend all money and be a teacher? No. Soy Uber. Esto le va guiando de acuerdo a su profesión. De acuerdo a usted lo hace. Le hace todas estas preguntas para que usted no vaya a perder. Total créditos, los que le están dando, son $5,904. Por el momento, estamos pagando $8,808 en ese tipo de escenario. Change fund deduction? No. Continuamos. Esto ya lo habíamos hecho. You estimate tax penalty? Yes. Ok. No. No tengo seguro de salud. Esa es mi dirección. Continuamos. Me dice, puede, si es que ha hecho algún ahorro. No. Retirements. No. Skip. Como ve, este es un programa que le guía. Aquí le guía para que usted tenga esto. Done with the states. Done with the states. No things. Continuamos. Y ya casi estamos finalizando esta declaración de impuestos para que usted la pueda tomar como referencia y presentarle. Dice, no tiene ningún riesgo de una auditoría. No quiero comprar ninguna auditoría. Si es que tengo algún problema, le llamo al señor Carlos Ramírez. Te debo $8,600. Continuamos. Y en mi estado no hay. Y puedo hacerlo electrónicamente. Recuerde que aquí están las formas. Imprima su forma. No envíe sin imprimir las formas que usted requiere. Como vemos aquí, la declaración de impuestos es de una persona soltera que no tiene hijos, no tiene esposa. Por eso se llama soltero. Entonces, toda esta forma están listas. Aquí usted puede, dice, forms, open form. Mira, aquí están todas las formas para que usted pueda revisarlas. Es importante que usted imprima. Print center. Y aquí dice, all official requirements. Si se va a enviar esto por correo, imprímalo dos veces. Aquí vamos a poner en el desktop. Y vamos a grabarlo como Carlos Ejemplo Tag 01. Porque vamos a seguir haciendo más formas para que usted las pueda ver. Entonces, acá podemos abrir la declaración de impuestos que hemos hecho. Y para que usted vea cómo esto queda al final. Entonces, aquí ya tiene usted. Este voucher, recuerde, no es para pagar. No es un plazo. Estos son los pagos estimados. Que usted tiene que ir enviando adelantadamente para el 2021. Y el último voucher es el que tiene que enviarlo antes del 17 de mayo que se ha dado la extensión. Carlos Ramírez, tenemos 47 mil dólares en W2. Esto es lo que me quedó de Uber. Esta es mi declaración de impuestos. Y aquí yo voy a pagar 8,677. En el próximo video vamos a ver y cómo podríamos solicitar el PPP y la 7202 con esta declaración de impuestos. No se pierda, siga participando en el sorteo de este libro que lo entregamos diariamente. Ahora mismo vamos a hacer la rifa de este libro. Y vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que se puede llevar este libro. Y espero que sea alguien que quiere iniciar su negocio. Aquí tenemos ya en pantalla a la persona ganadora. Felicitaciones. Pronto va a recibir el libro. Muchas gracias por atender este video. Suscríbase a este canal. Denle un me gusta y compártanlo. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.